¿Vos tatuaje? Yo tengo este pitbull Ah, mirá, se hizo... Uh, mirá Pero pará, pará ¿Pero qué? ¿Vos? Acá está triste Mirá ¡Ah! ¿Viste como levanta el pecho? ¿Fue mucho? Te pregunto si fue... Se murió ella A ver cómo lo pone contento ¡Ah! ¿Lo viste? Está triste Es parte del tatuaje Hay que tenerlo, hay que saber llevarlo Es como que en paralelo ya va así Hay que saber llevarlo ¿Qué? Hay que ser seguro para hacer eso Mirá, ¿eh? Acá está triste Y acá Más triste No, pará Vengan, por favor